sean bienvenidos a un nuevo vídeo dios les bendiga mi nombre es carol castillo y en este tutorial vamos a aprender a realizar una tabla atractiva de estos datos vamos a aprender a llegar a realizar esta tabla atractiva bien amigos antes de empezar con este tutorial quería mencionarles que en la barra de descripción dejaré un link para que puedan descargar este archivo y puedan realizarlo bien amigos para poder llegar a hacer una tabla atractiva vamos a seguir tres pasos el primer paso es agregar un estilo de tabla para eso lo que vamos a hacer es seleccionar una celda en la cual esté un dato nos vamos a ir en la pestaña de inicio en el grupo de comandos llamado estilos y le vamos a darle clic en dar formato como tabla ahí vamos a encontrar varios diseños ustedes eligen el que deseen yo voy a elegir por ejemplo este de aquí el azul nos va a aparecer un pequeño cuadro que nos va a preguntar dónde están los datos de la tabla como ven automáticamente se selecciona ahora en tu caso tal vez no está seleccionado todos los datos lo que vas a hacer es borrar y le vas a darle clic en la flechita y vas a seleccionar todos tus datos le damos clic nuevamente en la flechita y en este caso la tabla tiene encabezada luego nos pregunta en este caso tiene que estar seleccionado con check le damos clic en aceptar y como ven ya hemos agregado nuestro estilo ustedes eligen el que deseen aquí están los estilos de tabla y pueden cambiar ok bien el segundo paso es agregar visualización a nuestros datos con barra de datos de celda bien para eso lo que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros datos tan solamente de ventas el total no en el total vamos a agregar otro color ok vamos a seleccionar todos nuestros datos de ventas nos vamos en la pestaña de inicio y le vamos a darle clic en formato condicional le damos clic en barra de datos y ahí vamos a tener dos opciones relleno degradado o relleno sólido en este caso eligen el color que desee yo voy a elegir un color naranja y le vamos a darle clic y como ven ya hemos agregado aquí nosotros podemos ver por ejemplo jose olivares en qué año vendió más rápidamente yo podría decir que fue en el año 2018 porque la barra es más grande verdad también podría saber por ejemplo en qué año a la machuca vendió más también podría decir que fue en el año 2017 como ven está lleno no el color naranja bien amigos ahora lo que vamos a hacer es también seleccionar todos los datos de total vamos a formato condicional y le damos clic en barra de datos y le damos clic por ejemplo otro color que sea otro color para que pueda diferenciarse también puede agregar un relleno sólido si es que desea yo le voy a agregar por ejemplo este de acá la roja y como ven se diferencia verdad aquí también podría saber cuál de estas estos vendedores vendió más entre los cuatro años verdad yo podría decir fácilmente que fue ana machuca verdad bien amigos que hemos en este caso hemos cumplido con el segundo paso y vamos con nuestro tercer paso que es agregar gráficos de línea de chispas para eso lo que vamos a hacer es seleccionar la celda debajo de gráfico nos vamos en la pestaña insertar nos ubicamos en el grupo de comandos llamado mini gráficos y le damos clic en líneas también nos va a aparecer un pequeño cuadro donde nos piden rango de datos le damos clic en la flechita y seleccionamos todos nuestros datos en este caso tan solamente de ventas le damos clic en la flechita y nos pide luego nuestra ubicación como ven ya está seleccionada y le damos clic en aceptar y como ven ya tenemos nuestro gráfico de líneas para eso que vamos a hacer arrastrar para hacer los demás y ya tenemos todos nuestros gráficos en cada uno de los vendedores verdad ahora si tú deseas saber más sobre los mini gráficos y tal vez quieres cambiarle el color quieres aplicarle un estilo quieres ponerle por ejemplo un color al punto más alto y al punto más bajo o tal vez quieres hacer otro mini gráfico en este caso puedes hacer dos este es este es de líneas y quieres saber más sobre los mini gráficos el link lo voy a dejar en la barra de descripción para que tú puedas personalizar el color el como se el grosor de las líneas entre otras cosas también te va a aparecer como notificación en la parte de arriba para que lo puedas ver y puedas realizar mejor aún tus gráficos bien amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado y también espero que hayan seguido los pasos el primer paso recuerden que es agregar un estilo de tabla el segundo paso es agregar visualización a nuestros datos con barra de datos en este caso yo he elegido un color naranja ustedes pueden elegir el color que quieran y el tercer paso es agregar gráficos de línea de chispas no en este caso nuestros minigráficos y como les digo si quieren saber más lo voy a dejar en la barra de descripción y también les va a aparecer como notificación en la parte de arriba bien amigos espero que les haya gustado y si te gustó no olvides de suscribirte darle like